Música Vamos a meterle 2 chicos 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1 arriba Naranja solo David solo sube izquierda ¡Iquierda, sube izquierda! ¡Chuta! ¡Tira, tira! ¡Eh, David! ¡Eh! ¡Qué bueno! ¡30 segundos! ¡Ah! ¡Qué bien, David! ¡Oh! ¡Vaya, David! ¡Vaya, vaya! ¡David, bravo! ¡Ya! ¡Vaya, la gloria! ¡Se han metido! ¡Arriba, arriba, animal! ¡Un segundo! ¡Cuatro! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡No! 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 Gracias por ver el video.